...esta soberanía nos hagan favor de ocupar los sitios reservados para quienes amablemente nos visitan y dejar este espacio para quienes integran esta soberanía. Se pide a la diputada Juana Ceballos, secretaria de esta mesa directiva, nos informe el número de los diputados presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar. Le informo, diputado presidente, que se encuentran 33 diputados presentes. ¿Es cuánto, señor presidente? Se declara quórum legal. Para tal efecto, se da inicio a esta sesión extraordinaria, siendo las 12 horas con 17 minutos del día 3 del mes de noviembre del año 2016 y se ordena el cierre del registro electrónico de asistencia. Con fundamento en los artículos 36, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21 del Reglamento de la citada ley, esta presidencia somete a la consideración de la Asamblea la justificación de inasistencia de las y los diputados Enrique Auri de Castro Palomino, Irma de Anda Licea, Cecilia González Gómez, Saúl Galindo Plazola, Omar Hernández Hernández y José García Mora. Quienes han entregado en tiempo y forma la solicitud de referencia en votación económica, se pregunta si se aprueban las propuestas de justificaciones. Quien esté por la afirmativa, favor de manifestarlo. Aprobado. Se solicita a la diputada secretaria María del Refugio Ruiz Moreno de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Como le indica, señor presidente, el orden del día es el siguiente. Declaración de quórum legal, trámite de comunicaciones recibidas en el Congreso del Estado, conclusión y cita. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputada secretaria. Está a consideración del pleno en el orden del día que se propone y en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. En desahogo del siguiente punto del orden del día, esta presidencia pone a su consideración la dispensa de la lectura de la síntesis de las comunicaciones recibidas con el turno propuesto por esta presidencia en virtud de que con anterioridad a esta sesión se les entregó electrónicamente a cada uno de ustedes los documentos de referencia. En votación económica se pregunta si es de aprobarse la dispensa de referencia. Aprobado. Por consiguiente, se ordena al secretario general integre el contenido del acta de esta sesión, la síntesis de lectura que ha sido dispensada. Está a consideración de las y los diputados el trámite dado a las comunicaciones recibidas, solicitándoles que si tienen alguna observación hagan favor de manifestarlo. No habiendo manifestaciones al respecto en votación económica, se pregunta si se aprueba el trámite propuesto. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, se pide al equipo de apoyo técnico de procesos legislativos abra el sistema electrónico de registro de asistencia de los ciudadanos diputados y a la secretaría a cargo de la diputada Juana Ceballos informe el número de diputados y diputadas presentes y valide con su firma el documento que lo haga constar. Gracias. 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 Gracias diputada. Se ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia. Se declara el quórum legal y se levanta la sesión siendo las 12 horas con 22 minutos de este día 3 de noviembre del año 2016 y se le recuerda a las y los diputados la cita a sesión ordinaria para el próximo 8 de noviembre año 2016 a las 12 horas. Que tengan muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.